En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos todos con las palmas. Yo tengo un gozo en el alma, gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser. Aleluya, gloria, como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva. Yo siento un gozo en el alma, gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser. Aleluya, gloria, como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Vamos cantando con todo su poder, vamos cantando con todo su poder. La gloria a Dios, la gloria a Él. Vamos cantando con todo su poder. Yo siento un gozo en el alma, gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser. Aleluya, gloria, como río, como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. No te avergüences, no te avergüences, te alaba a tu Señor. No te avergüences, no te avergüences, te alaba a tu Señor. La gloria a Dios, la gloria a Él. No te avergüences, yo tengo un gozo en el alma, gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser. Aleluya, gloria, como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Vendrán, recorren la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven aunque te digan algunos que nada puede cambiar. Lucha por un mundo nuevo, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. A ver ustedes, ven con nosotros a caminar. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven aunque te digan algunos que nada puede cambiar. Por el camino, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Don María. Don María es más fácil caminar. Por el camino angosto. Por el camino angosto donde Jesús siempre está. Dándole a las palmas, dándole a los pies. Y con mucho amor ese día alabaré. Con una sonrisa. Con una sonrisa. Saluda a tu hermano. Saluda a tu hermano. Y con mucho amor ese día alabaré. Por eso mi hermano, con mucho poder al Señor Jesús esta noche alabaré. Por eso mi hermano, con mucho poder al Señor Jesús esta noche alabaré. Dándole a las palmas, dándole a los pies, y con mucho amor este día la pared, con una sonrisa, saluda a tu hermano, y con mucho amor este chalet a la mano, por eso mi hermano, con mucho poder, Al Señor Jesús, esta noche, esta noche alabaré, por eso mi hermano, con mucho poder, al Señor Jesús, esta noche alabaré, el nombre de Jesús, Jesús, nos trae paz y alegría, Cantando esta maravilla, Jesús, 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 el nombre de Jesús es dulce, nos trae paz y alegría, Cantando, cantando esta melodía, Jesús, 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 subiendo, subiendo, subiendo para el cielo, Tristezas, no van conmigo, pues Jesucristo, se las llevó, echando las tinieblas, fuera, con Jesucristo para el cielo, subiendo, 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 subiendo para el cielo, subiendo para el cielo, subiendo para el cielo, subiendo, subiendo para el cielo, 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 subiendo para el cielo Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo te alabo con las manos Yo te alabo con los pies, yo te alabo con el alma Y si me faltara el alma, es porque me lo ponen Hay una promesa en la Biblia, que es para ti, para ti Hay una promesa en la Biblia, que es para ti, para ti Tielo nuevo, tierra nueva, ¿a dónde vamos a vivir? Tielo nuevo, tierra nueva, ¿a dónde vamos a vivir? Hay que yo me voy, que tú también, para la nueva Jerusalén Hay que yo me voy, que tú también, para la nueva Jerusalén Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Sea por siempre bendito y alabado Por las intenciones de la Iglesia, del Papa, de nuestros obispos De manera especial por el nuestro También por las intenciones del seminario Y el aumento de las vocaciones sacerdotales Y las vocaciones religiosas, roguemos al Señor Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Sea por siempre bendito Por las intenciones de nuestra parroquia Las intenciones de las reuniones de las comunidades parroquiales También por esta jornada de oración que tendremos en nuestra parroquia Por todo lo que nos están escuchando por la radio Por lo que están aquí Por lo que están pidiendo por sus diversas necesidades Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Por todos los enfermos Por la persona que en este momento están padeciendo dolores, tristezas Por algunos de nosotros, por los que nos están escuchando por la radio también Y que están quebrantados de salud Que están un poco mal en su enfermedad Por la persona que lo están atendiendo Que están allí al pie de la cama Que están ofreciéndole su ayuda Por los médicos, enfermeras Por todos los enfermeros también que están ayudando a todos estos hermanos enfermos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo María, Madre de gracia y de misericordia Ave María Purísima Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Todos Padre eterno Yo te ofrezco Cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo En remisión de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Una vez más Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo En remisión de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Una vez más nos reunimos mis queridos hermanos Para contemplar a Jesús En primer lugar En la palabra Y para contemplar a Jesús en la Eucaristía Jesús se hace presente en la iglesia De muchas maneras Pero de manera especial se hace presente de dos formas En la cual nosotros podemos tocarlo Podemos verlo Podemos sentirlo En primer lugar A la luz de la palabra Cuando leemos la palabra Y meditamos la palabra Estamos es Meditando a Jesús Estamos es Hablando con Jesús Yo le hablo a Él Él me habla a mí Cuando oramos con la palabra Nosotros estamos Interiorizando el amor de Dios A través de los textos bíblicos Y en segundo lugar A través de la Eucaristía Que la tenemos allí Que no es como los hermanos de otra religión Con todo el respeto dicen Que nosotros tenemos simplemente pan Nosotros no tenemos pan allí Tenemos el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de Jesús No porque la iglesia lo inventa Sino porque el Señor se reocurrió a inventarlo Y así lo dejó Y así es Capítulo 6 de San Juan Soy el pan bajado del cielo Él se ha quedado con nosotros Y ha cumplido su palabra Y estaré con ustedes hasta el final de los tiempos Así es la manera en la cual nosotros vemos a Jesús En la palabra Y en la Eucaristía Amén de otras formas La oración Las obras de caridad Y demás Pero las dos fuentes Es la palabra Y es la Eucaristía Y ahorita vamos a contemplar a Jesús palabra Y después a orarle desde ya A Jesús Eucaristía Por eso mis queridos hermanos Cada jueves de oración No es otra Sino encontrarme nuevamente con el Amado Cada jueves de oración No es otra Sino encontrarme directamente con Jesús Cada jueves de oración No es otra Sino encontrarme con el que todo lo puede Con el Señor en el cual yo creo Con el que es mi Salvador Mi Señor Por eso hermanos Con la gracia y el poder del Espíritu Comience a orar Orar es simplemente abrir la boca Y decirle al Señor Señor yo creo Señor yo sé que estás ahí Señor necesito Señor eres mi fortaleza Señor eres mi pastor Señor eres mi Señor Eres mi Salvador Eres el que todo lo puede Eres el Dios con nosotros Eres el Señor de la misericordia Eres Jesús El Santo de los Santos Basta que usted abra la boca Dígaselo al Señor Dígaselo al Rey de Reyes Empecemos reconociendo a Jesús Como Señor Empecemos reconociendo a Jesús Como Salvador Empecemos reconociendo a Jesús Como el Rey de Reyes Empecemos reconociendo a Jesús Como mi Señor Mi Salvador No hay otro No hay otro fuera de Él Y dice la misma palabra de Dios Solo al Señor adorarás Y solo a Él servirás Eso lo dice la palabra Comencemos reconociéndolo Reconózcalo Reconozca que Él es el Señor Cuando un hijo se encuentra con la mamá El hijo reconoce a la mamá Y le dice mamá La reconoce de una vez Y si le pregunta quién es su mamá El niño responde ella Y la señala ¿Por qué? Porque Él reconoce que ella Es su mamá Que nosotros reconozcamos en este momento Que Él es el Señor Y si yo lo reconozco Sencillamente le digo Eres mi Señor Eres mi Salvador Eres mi Rey Eres mi Dios Eres el que todo lo puede Eres el Santo de los Santos Eres Jesús el Nazareno Jesús que muere en la cruz Para darme salvación Jesús que muere en la cruz Para darme ese perdón Para darme esa gracia Para darme esa misericordia Bendito sea el nombre de Dios Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea el Rey de Reyes Bendito sea Jesús 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 Una vez más dígalo Jesús 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 Es el nombre Es el nombre Que mi corazón clama Mi lengua Que mi lengua proclama Es su nombre Jesús Es el nombre Es el nombre Que un pueblo redimido Que un pueblo redimido Que canta agradecido Que canta agradecido Al que murió en la cruz Al que murió en la cruz Dígalo una vez más Jesús 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 Es el nombre Es el nombre Que mi corazón clama Que mi lengua proclama Que mi lengua proclama Es su nombre Es su nombre Jesús Es el nombre de un pueblo redimido, que canta agradecido, al que murió en la cruz, Jesús, Jesús, muy suave. Jesús, 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 es el nombre que mi corazón clama, que mi lengua proclama, es su nombre. Jesús, es el nombre, es el nombre del pueblo redimido, que canta agradecido, al que murió en la cruz, Jesús, 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 estamos siendo bombardeados de tanta información, estamos siendo llenos de muchas fatigas, de realidades y cosas que nos están pasando, y necesitamos, mis queridos hermanos, hacer un pare, hacer un alto, necesitamos hacer silencio, necesitamos encontrarnos con Él, necesitamos respirar profundamente nuestra vida, necesitamos, necesitamos que Él me mire y que yo lo mire, necesitamos un momento de paz, necesitamos tranquilidad, necesitamos silencio, para poder encontrarnos, para poder encontrarnos con Jesús, pero también para podernos encontrar con nosotros mismos. Si quiere cerrar sus ojos, pues lo puede hacer, si lo quiere dejar abierto, no le importa, pero si cierra sus ojitos, bueno, y si no, clave su mirada entonces en el Señor en la Eucaristía. Una de las dos, y vamos a hacer en este momento un alto, el alto del silencio, ese alto donde necesito interiorizar, ese alto donde necesito encontrarme, ese alto donde necesito llenarme de su presencia, ese alto donde necesito poder hacer un pare en mi vida. Y poder reflexionar, mis queridos hermanos, en este momento de oración, sobre lo que está a mí, sobre lo que me está sucediendo, o por lo que estoy pasando. O por qué no, por las necesidades que estoy teniendo en este momento. También, por las fatigas que me están atosigando en este momento. Poder hacer un pare, poder hacer un silencio, y poder encontrarme y llenarme de paz y de tranquilidad. Mañana tenemos que salir nuevamente al trabajo, a nuestras necesidades. Mañana tenemos que salir nuevamente a nuestras obligaciones. Tenemos que salir nuevamente a lo que nos toca aquí hacer. Levantarnos temprano y comenzar el nuevo día. Pero en el nombre de Jesús. Por eso, mi querido hermano, que me está escuchando, los que están aquí, los que me están escuchando por la radio. Hablen con él. Hablen. Cuéntenle a Jesús, cuéntenle al Señor las fatigas. Cuéntenle al Señor sus intenciones. Cuéntenle al Señor sus necesidades. En medio de este silencio, interioricemos nuestra propia vida. Cuéntenle al Dios de la vida, cuéntenle sus preocupaciones. Por qué no también las alegrías, las tristezas, los gozos. Pero que en este momento usted pueda decirle al Señor. Por lo que está padeciendo, pero también sus proyectos de vida. Cuéntenle qué tiene en mente. Hable con Él. A veces esperamos que el Padre comience. Cuando yo tengo la fuerza del Espíritu. Usted tiene la fuerza del Espíritu que le hace decir Abba Padre. Que le hace decir Papá. Que le hace decir Jesucristo es el Señor. Abra su boca y hable con Él. Alegrías, alegrías, tristezas, proyectos de vida. Proyectos familiares. Proyectos económicos. Cuénteselos al Señor. Y pídale a Jesús, pídale. El problema que tenemos nosotros los cristianos es que nosotros no le pedimos. No es tanto que no le pedimos. No le sabemos pedir al Señor. Pida en primer lugar hermanos. Pida en primer lugar mucha fuerza en su vida. Eso es lo primero que usted tiene que pedir. Pida en primer lugar Señor. Al Señor mucha fe. Pida. Eso es lo primero. Fe. Necesito fe. Pida en primer lugar al Señor mucha esperanza. Pida al Señor mucha gana de vivir. Pida al Señor. Mucha alegría y gozo. Aparte. No importa la situación que estamos viviendo. Pero pídale a Jesús. Dígale Señor. Necesito pan. Necesito alegría. Necesito fortaleza. Pídale eso a Jesús. Pídale al Señor que le dé ánimo. Porque hay momentos en que sentimos que la vida como que se nos viene. Que la vida como que se apaga. Que la vida como que no le encontramos sentido. Sobre todo cuando vamos viendo que quizás las puertas se nos van cerrando. Ahí quizás vamos perdiendo el sentido de la vida. Pídale eso a Jesús. Pídale al Señor que le dé muchas ganas de vivir. Dígale deme ganas de vivir Señor. Deme ganas de seguir adelante. De seguir adelante. Deme mucha fortaleza. Ayúdame a levantarme. Sana mis heridas. Cura mis enfermedades. Sana mis heridas del pasado. Sana todos los odios que puedan haber. Todos los rencores que puedan haber. Sana Jesús. Todas las debilidades por las cuales yo he pasado y han quedado marcadas. Vida. Sana Jesús también. Los conflictos familiares. Los conflictos con amigos y conocidos. Sana Señor los conflictos que hay en mi vida. Pasa tocando mi mente, mi corazón Señor. Los conflictos con mamá, con papá, con mis hermanos. En la misma familia. Ay Padre aquí en la casa. Esto parece que fuera perros y gatos Padre. Esto es una eterna pelea. No dan ganas de llegar a la casa. Pida por esos conflictos. Pídale a Jesús. Padre a mí no me dan ganas ya ni de llegar a la casa. No más de llegar. Me desanimo. Padre llegó cansado y no dan ganas de entrar. Esto es un infierno Padre. Ore a Jesús. Pida por eso. Pida por esos conflictos. Ore por esos hermanos. Por esas hermanas. Ore por cada uno de ellos. Dígale a Jesús. Cuéntele. Abra su boca. El Señor ya sabe lo que usted necesita. Pero usted tiene que pedírselo. Bendito seas Señor. Bendito seas Jesús. Sana nuestros errores Señor. Nuestras debilidades. Bendito seas Jesús. Ve pasando sobre las mentes. De cada uno de los que estamos aquí. Ve pasando sobre los corazones de los que estamos aquí. Ve pasando sobre la vida de cada uno de estos hermanos. Y de estas hermanas. Ve pasando Jesús. Ve pasando Señor. Deja lo que te toque. 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 Recibe tu bendición. Una vez más. Muy suave allí. Dígaselo al Señor. El hombre de Galilea. Pasando va. Pasando va. Dígalo. El hombre de Galilea. Pasando va. Deja lo que te toque. 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 Dentro de tu corazón. Deja lo que te toque. 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 Dentro de tu corazón. Una vez más. El hombre de Galilea. Díganlo. El hombre de Galilea. El hombre de Galilea. Pasando va. El hombre de Galilea. El hombre de Galilea. Pasando va. Deja lo que te toque. 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 Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque dentro de tu corazón El hombre de Galilea, pasando va, el hombre de Galilea, pasando va, déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque dentro de tu corazón Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque dentro de tu corazón El hombre de Galilea, pasando va, el hombre de Galilea, pasando va, déjalo que te sane Déjalo que te sane, déjalo que te sane dentro de tu corazón Déjalo que te sane, déjalo que te sane, déjalo que te sane dentro de tu corazón Alabe a Jesús, abra su boca, abra su mente, su corazón y dígale al Señor que Él es Rey Alabe a Jesús porque en medio de la alabanza el Señor también hace cosas grandes Porque en medio de la alabanza Jesús también hace grandes maravillas Abra su boca, alabe a Jesús, dígale Señor eres Rey, Señor eres Santo, Señor eres el Dios de la vida Señor estás con nosotros, Jesús es el Santo, Jesús es el Rey, Jesús es el Señor de señores Jesús es el Cordero Inmolado, alabe a Jesús, abra su boca, abra su boca y alábelo Reconózcalo, reconozcalo que Él es el Señor, reconozcalo que Él nos ha mandado al Espíritu Santo Reconózcalo que Él nos ha dado poder, reconozcalo que Él nos ha dado salvación Bendito seas Señor, bendito seas Rey, bendito seas Jesús, Jesucristo es el Señor Jesús es el Rey de Reyes, Jesús es el Santo, Jesús es Eucaristía, Jesús es Palabra Jesús es el Señor, Jesús es el Rey de Reyes, Jesús es el Santo de los Santos, Jesús es el Dios con nosotros Alabado sea, bendito sea el nombre de Dios, alabado sea por siempre, bendito seas Señor Alabamos, glorificamos, damos la gloria y la alabanza, damos toda la gloria a Jesús en la Santa Eucaristía Bendito sea Cordero Inmolado, bendito sea el Rey de Reyes, bendito sea el Santo de los Santos, bendito sea Jesús el Señor Jesús el Señor, Jesús el Señor, Jesús el Rey, Jesús el Santo, alabado seas Jesús, bendito sea Señor Bendito sea Dios Gloria Gloria a Jesús Gloria 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 A Jesús A Jesús A Jesús El Señor Al Cordero de Dios Al Cordero de Dios Gloria 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 Al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre, al nombre sobre todo nombre, a Jesús el Señor, adórelo solo a Él. Adórelo solo a Jesús, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre, al nombre sobre todo nombre, a Jesús el Señor. Al Cordero de Dios, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre. Al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre. Alabado seas, alabado seas, alabado seas, aleluya, aleluya. Alabado seas, alabado seas, alabado seas, alabado seas, Jesús. Alabado seas, alabado seas, bendito seas, bendito seas, bendito seas, aleluya, 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 Señor. Alabado seas, alabado seas, bendito seas, bendito seas, yo te alabo Dios, todo el que te alaba brilla más que el sol. Bendito seas, 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 bendito seas. Quiero alabarte Más y más aún Más y más aún Quiero alabarte Más y más aún Buscar tu voluntad Tu gracia a conocer Quiero alabarte Una vez más, quiero alabarte Quiero alabarte Más y más aún Más y más aún Quiero alabarte Más y más aún Más y más aún Buscar tu voluntad Buscar tu voluntad Tu gracia a conocer Tu gracia a conocer Quiero alabarte Las aves del cielo Díganlo Las aves del cielo Cantan para ti Cantan para ti Las bestias del campo Las bestias del campo Reflejan tu poder Reflejan tu poder Quiero cantar Quiero cantar Hoy quiero cantar Quiero levantar mis manos Hoy quiero levantar Mis manos Mis manos a ti Quiero alabarte Quiero alabarte Quiero alabarte Las aves del cielo La aves del cielo Quiero cantar Quiero cantar Quiero cantar Quiero levantar Quiero levantar Mis manos Y vamos a ese encuentro Con Jesús Ese encuentro con el Señor Le decía al principio de la oración Que necesitamos hacer pares en nuestras vidas Altos Tengo que Pararme un momento Para reflexionar Para pensar Para tranquilizarme Para saber que tengo que hacer mañana Pero sobre todo Para llenarnos de Dios Si no No vamos a echar pa'lante Así como los carros Necesitan de la gasolina Para poder andar Nosotros necesitamos Nosotros necesitamos De la gracia de Dios Para poder seguir Necesitamos de esa fuerza espiritual En nuestras vidas Por eso en este momento Vamos a escuchar su palabra Vamos a ver ¿Qué nos quiere mostrar Jesús En su palabra? ¿Qué me quiere decir a mí? ¿Qué le quiere decir a usted En la palabra? ¿Qué le quiere decir Jesús En su vida? A través de la palabra ¿Qué me quiere decir el Señor A mí En su palabra? Bendito sea el nombre de Jesús Vamos a buscar nuestras Biblias Vamos a buscar la palabra Y vamos a introducirnos de una vez Vamos a introducirnos de una vez En este mensaje San Lucas capítulo 1 San Lucas capítulo 1 Versículos del 39 al 45 Los que nos están escuchando por la radio San Lucas capítulo 1 Versículos del 39 al 45 Ayer Era 31 de mayo Y la iglesia Celebra el mes de mayo A la Virgen María Por ser el mes de las madres Las flores Y bueno Otro poco de cosas más Y la Virgen pues Como es madre Pues también le dedica El mes de mayo Y ya cerrábamos Y ya cerrábamos El mes de mayo Eso no significa que celebramos La celebración de la Virgen No Pero la Virgen nos enseña muchas cosas Y eso es lo que vamos a mostrar hoy en la palabra Recuerden que Jesús El evangelio Y luego lo vamos a meditar ¿Oyeron? Sin importar Vuelvo y le repito La traducción que usted tenga No importa la traducción No importa Lo que importa es que es la palabra Punto Vamos a empezar a leer Versículo número 39 Del capítulo 1 Dice Todos Por aquellos días María se fue de prisa A un pueblo De la región montañosa De Judea Y entró En la casa De Zacarías Y saludó A Isabel Cuando Isabel Oyó el saludo De María La criatura Se le estremeció En el vientre Y ella quedó llena Del Espíritu Santo Entonces Con voz muy fuerte Dijo Dios Te ha bendecido Más que a todas las mujeres Y ha bendecido A tu hijo ¿Quién soy yo Para que venga A visitarme La madre de mi Señor? Pues tan pronto Como oí tu saludo Mi hijo Se estremeció De alegría En mi vientre Dichosa tú Por haber creído Que han de cumplirse Las cosas Que el Señor Te ha dicho Palabra del Señor Ahora lee usted De manera personal Como lo solemos hacer Lee usted De manera personal Extrae alguna Cita bíblica Algún numeral Alguna frase De ese evangelio Esa es la palabra Esa es Jesús Palabra Y ahorita Cuando comencemos A predicar Iremos viendo Que nos quiere decir A Jesús De manera personal Pero también De manera Comunitaria Porque aquí estamos De manera Comunitaria Pero también Entro yo En oración personal Y ahí Jesús Habla Ven Señor habla A través De su palabra Leen ustedes Meditan En silencio Si tengo necesidad De subrayar Alguna palabra La subrayo Si tengo necesidad De colocarla En alguna libreta Aparte Para orar Con ella Después Lo puedo hacer También Ya tenemos ahí La lectura hecha Entonces Vamos ahora A pasar directamente A la predicación O mejor dicho Directamente Pasamos A la predicación Voy a dar Una pequeña introducción Y luego Si empezamos A desglosar Parte Por parte Versículo Por versículo A veces Hemos tenido La experiencia Que cuando He terminado La oración Hay gente Que se me ha acercado Y me ha dicho Padre En el versículo Tal Cuando usted Predicó esto Pero sobre todo Cuando yo la leí Había algo Que yo estaba Necesitando En la oración Y ahí Se manifestó Es como interrogantes Que hay Y cuando surgen Esa interrogante La misma palabra Le dando respuesta A uno Porque Dios Habla de manera Personal Dios habla De manera General Claro está Si porque ahí Está la palabra Para todos Pero a cada uno Como que le dice Lo suyo A mí también Me lo dice Por eso Que usted tiene Que estar pendiente De la palabra Usted quiere crecer En la fe Escuche la palabra Usted quiere crecer Como católico Escuche la palabra Usted quiere Permanecer Fortalecido En la fe Escuche la palabra El mismo San Pablo Lo dice La fe entra Por aquí Por el oído La fe No entra Tanto por los ojos La fe Entra sobre todo Por la escucha De la palabra Cuando la palabra Llega Se escucha Transforma El corazón Y la mente De las personas No lo transforma Manada Porque la gente En el pueblo Cuando estaban Con Jesús Se transformaban Es decir Cambiaban de vida ¿Por qué? Porque escuchaban La palabra Porque escuchaban La predicación De Jesús Porque en las primeras Comunidades La gente Se convertía Al cristianismo ¿Por qué? Porque escuchaban La palabra De parte de los apóstoles De parte de Pedro De parte de Pablo Y de otros apóstoles Más De parte de los primeros Discípulos La gente Se convencía Y creían En la palabra Y se convertían La mayoría De católicos Lo que nos hace falta A la gran mayoría No a todos Pero si un número Grande Es afianzarnos En la palabra Yo entiendo Que las devociones Son importantes Yo entiendo Que las devociones De libritos Y de todas estas cosas Son importantes Que si las oraciones A la sangre de Cristo Que si las oraciones A este A no sé A los dolores De la virgen Que este No sé A la fuente De agua Y no sé Donde Todo eso Está bien Yo no estoy Diciendo que está mal No, no Está bien Está bien Y hagámoslo Y tenemos que hacerlo Pero antes de eso La palabra La palabra Porque de ahí Porque de ahí Donde brota Todo De donde brota De la palabra ¿Ves? Entonces afianzarnos En el mensaje De salvación Recuerden Cuando Jesús toca Transforma Y si usted quiere Que transforme Déjese tocar Por la palabra ¿Quedó claro? Vamos entonces A empezar a introducir Esta palabra Este evangelio Que acabamos De proclamar Diciendo lo siguiente Fíjense ustedes Que en el pueblo De Israel Escuchen esto En el pueblo De Israel Todas Las mujeres Todas Sobre todo Las doncellas ¿Quiénes eran las doncellas? Las más jóvenes Las mujeres Todas Estaban dispuestas A ser la madre Del salvador Todas Todas Porque en la palabra Había una Promesa Pero Y decía Una doncella Una virgen Está encinta Decía Una Podía ser Cualquiera El problema Era que Nadie sabía Quién era Por lo tanto La mujer Mientras fuera Doncella Podía decir Yo puedo ser La madre Del Mesías ¿Ve? Pero le llegaban Los años Y los años Y los años Y pasaba Y venía la otra generación Y venía la otra generación Toda mujer Que tenía una edad Entre los 13 14 Hasta los 17 18 años Incluso Podía Ser La madre Del salvador Pero nadie Sabía Quién era Porque no aparecía Nombres Solo aparecía La promesa Dentro de estas mujeres Aparece una Que se llama La virgen Que todos nosotros Ya conocemos Una mujer Que ella Oiga Que ella También Estaba A la espera De que también Podría ser La madre Del salvador Pero había algo Diferente en ella Y que era lo que había Diferente Que ella Podía ser Y ella sabía Que podía ser Pero Ella no estaba Buscando En ningún momento Ser la madre Del salvador En otras palabras Si es bueno Y si no Pues también ¿Por qué? Porque no es voluntad Mía Es voluntad De él Como María Aprende A aceptar La voluntad Del Señor Por eso En el evangelio Que nosotros Vamos a empezar A escudriñar Vamos a empezar A ver Muchas características De la virgen Muchas Y de la virgen Podemos sacar Bastante Le decía yo ayer En la misa De la tarde Le decía Si nos ponemos A escribirla Nos va a hacer Falta papel Y bastante papel ¿Por qué? Porque son muchas Las características De la virgen Pero sobre todo En esta palabra Nos vamos a quedar Con dos ¿Con cuántas? Con dos Y esa Esa característica O esa virtud De la virgen Esas dos virtudes O dos características De la virgen La vamos a llevar A nuestra vida Para ver si estamos Haciendo la voluntad De Jesús ¿Quedó claro? Vamos a empezar Entonces a meditar Versículo Número Treinta Y nueve Vamos a empezar Todos a ver Dice Por aquellos días María Se fue de prisa A un pueblo De la región Montañosa De Judea Y entró En la casa De Zacarías Por cierto ¿Quién era Zacarías? ¿El esposo de quién? Muy bien Ustedes leen mucho La biblia Ustedes leen mucho La palabra Por eso es que están claros Entonces ¿Dónde entró la virgen? ¿En la casa de quién? Y saludó Dice ahí Y saludó A Isabel Versículo número 41 Aquí es donde vamos a empezar A agarrar forma Dice el 41 Cuando Isabel Oyó El saludo De María La criatura Le estremeció En el vientre Algunos dicen Saltó de alegría Algunas traducciones Pero aquí dice Estremeció En el vientre Es decir Se movió Eso es lo que está queriendo decir Y ella Quedó llena Del Espíritu Santo Oiga esto Punto Dice la palabra Que va la virgen Entra en la casa De Zacarías O sea En la casa De el esposo De Isabel Es decir A la casa de Isabel Y sucede Dos cosas Dice la virgen Dice Isabel Que apenas Ella Escuchó El saludo De la virgen Sucedieron dos cosas Una Que el niño Salta de alegría Y dos Que Isabel Quedó llena Del Espíritu Santo Ahora ¿Por qué Isabel Queda Escuche bien hermano ¿Por qué Isabel Cuando escucha El saludo De la virgen El niño Salta de alegría Es que Yo leo esta palabra Y al escuchar Que el niño Salta de alegría Es decir Este Juan Que estaba creciendo Ahí en el vientre De Isabel Salta Se estremece Apenas Escucha El saludo De la virgen Pregunto ¿Será Que el saludo De la virgen Era cualquier saludo? A mi parecer No Porque si la palabra Dice Que el niño Salto de alegría Es porque El saludo Que estaba saliendo De la virgen Era motivo De la misma Presencia de Dios En María Santísima Es decir Que lo que Se estaba dando En la virgen Era la proclamación De la buena nueva La proclamación Del anuncio La proclamación Del reino De Dios En medio De ellos Y quien La estaba empezando A llevar La virgen La virgen Era quien Estaba llevando A Jesús Por eso Era que Cuando la virgen Hablaba Algo sucedía Se estremecía Y aparte De eso Dice Que Isabel Quedó llena Del espíritu Santo Entonces Aquí tenemos Las dos características Dos Oigan Las dos características La primera Alegría Y la segunda Presencia De Dios Es decir Que en María Santísima Se da La alegría Y en María Santísima Se lleva La presencia De Dios Porque si la palabra Dice Que el niño Saltó De gozo Que el niño Saltó De alegría Es porque María Transmitía Alegría Y dos Si dice Que Isabel Quedó llena Del espíritu Santo Era porque La virgen Estaba llena De la presencia De Dios Es decir Estaba llena De la gracia De Dios Ya voy a Explicar Estas dos Características Pero vamos A continuar Con la palabra Seguimos Versículo Número 41 42 42 Entonces Con voz Muy fuerte Dijo Quien dijo Isabel Mire lo que dijo Dios Te ha Bendecido Más Que a todas Las Mujeres Es decir Que todas Las mujeres Son benditas Si Pero la virgen Es más bendecida Que todas Las Mujeres Ahí lo dice La palabra Muy claramente Dice Te ha bendecido Y te ha Bendecido A tu hijo 43 Quien soy yo Para que venga A visitarme La madre De mi señor Aquí nosotros Podemos hacer Un pare Y podemos Revisar Lo que Isabel Dice De la virgen Y que lo que dice Quien soy yo Para que usted Venga a verme O sea Isabel Se siente Pequeña Ante la presencia De maría Santísima Se siente Pequeña Ante la presencia De esta mujer Y de esta doncella Casi nada Se siente Pequeña Dice Dice Isabel Quien soy yo Para que venga A visitarme O sea En otras palabras Yo no soy nada Aquí la que vale Es usted Yo no Como que no Como que no encajo Aquí Aquí la que La que La mamá Del que todo Lo puede Es usted O sea Yo no Quien soy yo Para que venga A verme La madre De mi señor Como Isabel Se anonada Se rinde Se postra De manera espiritual Y reconoce Lo que la virgen Llevaba Y lo que la virgen Llevaba Era la misma Presencia De Dios Hermanos Escuchen lo siguiente Cuando usted Comulga Cuando usted Se confiesa Y comulga Cuando usted Lee la palabra Cuando usted Reza Cuando usted Ora Cuando usted Lee la palabra Cuando usted Hace obra De misericordia Usted no Está haciendo Otra cosa Sino transmitiendo La gracia De Dios Usted No está Haciendo Otra cosa Sino transmitiendo La presencia De Dios Como lo hizo La virgen Por eso es Que todas Las personas Que nos Escuchan Que todas Las personas Que nos Ven Que todas Las personas Que están Con nosotros Deberían De sentir Esa Gracia Y ese Poder Que viene De Dios En nosotros En otras Palabras Que cuando Lo vean A usted Que cuando Vean A mí Sienten Esa presencia De Dios Que cuando Lo vean A usted Que cuando Me vean A mí Se llenan De esa Alegría Que vienen De Dios Porque usted Y yo Deberíamos De transmitir La alegría El gozo El poder Y las bendiciones Que Dios Nos ha dado A nosotros Para que Se lo temo A aquellos Que todavía No han conocido El nombre Del Señor Ese es El papel Que nosotros Debemos Tener Esa 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 La gracia Es imposible Hermano Escúcheme Bien Esto Es imposible Que usted Y yo Por ejemplo Vengamos 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 aquí A la oración Y lleguemos A la casa Lleguemos A donde Los vecinos Y no Transmitamos No seamos Portavoz No contagiemos A otros Deberían De contagiarse Deberían De 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 Oler Como No sé De Más cercano A nosotros Porque salimos De aquí Y no digo Solamente de aquí Sino de una oración De un rosario De No sé De lo que sea De la misma misa De la misma Eucaristía La gente Que nos vamos Encontrando Deberían Quedar Llenas De nosotros Pero cuando Digo de nosotros No es de mi Propia vida Sino de la gracia De Dios En mí No sé si me estoy Me estoy Este explicando Que cuando nos vean A nosotros Vean esa gracia De Dios Que cuando nos vean A nosotros Vean esa presencia Del Señor Porque María Oiga María cuando saluda Isabel Isabel dice que Se impactó ¿Por qué? Por lo que ella Transmitía Ah padre Eso fue la virgen Eso fue la virgen Porque es que La virgen Como llevaba a Jesús La virgen Como llevaba al Señor Ella es la virgen Padre Usted sabe que uno No es nada Si Ella llevaba a Jesús Pero si usted y yo Somos templos Del Espíritu Santo Y si usted y yo Comulgamos Y rezamos Y oramos la palabra No llevamos también A Jesús No llevamos también Su mensaje No llevamos también Su gracia Entonces ¿Por qué no Contagiamos a otros? ¿Por qué no Impactamos a otros? ¿Por qué no Movemos a otros? Usted y yo Deberíamos ser O hacer Mejor dicho El papel de la virgen En estos tiempos Deberíamos de Contagiar a otros De lo que nosotros Creemos Ahora yo le pregunto ¿Cuántos de los que Están aquí Creen en el Señor? Deje la mano Levantada ¿Cuántos de los que Tenemos la mano Levantada Contagiamos A otros Del Señor? Hay gente Hermano Con todo el respeto Y lo que me están Escuchando por la radio También Hay gente En nuestras casas Que ya no Creen Lo que nosotros Hacemos Por las actitudes Que tenemos En nuestras mismas Casas Hay gente Que no cree Hay abuelas Que los nietos No le creen Porque por un lado Están rezando Las cuentas Del rosario Pero por otro lado Están peleando Hay señoras Que por un lado Están rezando La palabra de Dios Y están orando Con la palabra de Dios Y cuando termina Es con una cara De cañón Hay hombres Que dicen Creer en Dios Y que vienen A la misa Y cuando llegan A su casa Son déspotas Grosero Y altanero Y machistas Entonces No entendemos Por eso es Que no solamente La gente De nuestras casas Sino incluso Hasta la gente Que están a nuestro Alrededores No quieren creer Porque no estamos Contagiando Y podríamos Revisarnos En que no estoy Contagiando yo A los demás De Dios En que no lo estoy Contagiando Eso no significa Que usted no tiene Que poner orden En su casa Y en su trabajo Y en todo Tiene que hacerlo Porque Jesús Puso mucho Orden También en su vida Con la gente Que estaba Alrededor Y eso hay que Hacerlo Pero hermanos Revisemos Que tanto Estamos Contagiando A los demás O estamos Siendo Oiga O estamos Siendo Rigurosos Con la ley Estamos Haciendo Estamos Estamos Siendo Rigurosos Con la Padre Porque esa La doctrina De la iglesia Padre Porque es que así Es la ley Padre Porque es que La oración Es así Padre Y estamos Siendo demasiado Rigurosos O sea Como los fariseos Y los letrados Puro conocimiento En teoría De la doctrina Pero poca Vivencia De esa Doctrina O de esa Enseñanza De Jesús Está quedando Claro El mensaje Ahí podríamos Esa es la Primera Pregunta Ahorita Para después De la palabra Estoy Contagiando O no estoy Contagiando O estoy Haciendo Más bien Que la gente Le agarre Rabia A Dios Y a la iglesia Empezando Por nosotros Los curas Y terminando Por ustedes Porque no Creen que Ustedes Se van A escapar Quedó Claro Seguimos Vamos Para el Versículo Que 44 Dice Pues Tan pronto O sea Casi nada No Dice Pues Tan pronto Como Tan pronto Como oí Tu saludo Mi hijo Se estremeció De alegría En mi vientre Versículo Número 45 Dichosa Tú Por haber Creído Que han De cumplirse Las cosas Que el Señor Te ha Dicho Que le dice Isabel A la virgen Dichosa Tú Por haber Creído Estas cosas Que han De Cumplirse Fíjense 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 Ustedes Lo que Isabel Está Diciendo A la virgen Dichosa La palabra Dichosa Es Bendecida La palabra Dichosa Es Llena De Gracia La palabra Dichosa Es Epa Dios Está Metido Dentro De Usted Entienda Está Ahí Eso Significa Dichoso Bendecido Lleno De Gracia Elegido Por Dios Casi Nada No Casi Nada O sea Cualquier Cualquier Título Cualquier Título Lleno De Gracia Hermanos Escuche Esto Usted Y yo Hemos Sido Lleno De La Gracia De Dios El Día De Nuestro Bautismo Y Por Eso Es Que Llevamos Ese Poder De Dios Y Por Eso Es Que Llevamos Esa Gracia De Dios Para Ser Transmitida A Los Demás Como La Virgen Conclusión La Dos Características De La Virgen Una La Alegría Dos Presencia De Dios Es decir María Era una Mujer Que Siempre Estaba Llena De La Alegría Que Viene De Dios Alegría No Era Que Andaba Todo El Tiempo En Las Calles De Nazaret Echando Cuento Con La Vecina Y Riendose No 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 Es No 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 La Alegría Era Ese Transmitir Era Ese Entusiasmo Era Esa Fuerza Era Eso Que la Impulsaba Casi Nada El Poder De Dios Cuando Usted Y Yo Somos Impulsado Por La Gracia De Dios Y Por El Poder De Dios Y Vivimos En su Gracia Que Transmitimos Nosotros Alegría ¿Cuál Alegría? La Alegría Que Viene De Dios Y Uno De Los Frutos Del Espíritu Santo No Es El Gozo Gozo Es Uno De Frutos Del Espíritu Santo El Gozo De Dios Al Principio Cantábamos Esa Canción Yo Siento Un Gozo O sea Yo Siento Un Eso Aquí Yo Siento Eso Eso Lo Transmitía La Virgen Y Usted Como Católico Debemos Caracterizarnos También En Eso En El Gozo En La Alegría Que Viene De Donde Segunda Idea ¿Cuál Es? Que La Virgen Estaba En La Presencia De Dios Dígame Si Saludó Isabel Y Le Transmitió Casi Nada Y Quedó Llena Del Espíritu Dice La Palabra Que María No Más Con Saludarla Con Hacerle Epa Isabel De Una Vez Paca Le Transmitió El Poder De Dios Casi Nada Usted No Le Impacta Eso No Más Con El Puro Saludo Isabel Quedó Llena Del Espíritu Santo ¿Cuánto De Nosotros No Más Con El Puro Saludo Que Le Hacemos A Los Demás Llenamos De Gracias De Dios A Los Demás Cuánto Imagínense Ustedes Si a Veces Nos Saludan El Ejemplo Que Siempre Les Coloco A Veces Nos Saludan A Las Siete De La Mañana Cómo Amaneció Ahí 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 Qué Gracia De Dios Va A Transmitir Usted Qué Espíritu Santo Va Transmitir Ahí Qué Más Otro Día Más Otro Día Más A Ve Que En Cambio La Virgen Saludó Apenas Entró Saludó Y una Vez La Otra Isabel Llena Del Espíritu A Vez Vienen Y nos Saludan A Nosotros Y A La Gente Le Quita La Gana De Saludarnos Ahí Ahí Qué Más Otro Día Más Ahí Hace El Mercado Ahí Qué Más Ay Dios Esta Caristía Tan Tremenda Dios Mío Ay Ay Dios Yo No sé Qué Voy A Hacer Ay Yo No sé Qué Haga Dios Mío Señor Ay Vecina Si quiere Vamos a Hacer Mercado Yo Le doy La Cola Ay Sí Ay Qué Más Ay Dios Mío Vamos A Ir A Ver Si Compramos Unos Tres Tomate Unas Tres Cebollas Porque Ay 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 Dios Mío Yo veo Esta Never Y me Da Miedo Me Da Nervios Padre Si Vamos Me Da Miedo Padre Me Dan Ganas De Llor Padre Ay Si Vamos Vamos Y Esa vieja Reza Donde se Pare Reza Mire Como Transmite La Gracia De Dios Mire Como Transmite Y Si Le Pregunta Que Creen La Vida Le Dice Que Si Mire Como Transmite La Gracia De Dios Mire 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 Eso Van Ganas De Llorar Que Cosas No Hay Gente Que Anda Demostrando Lástima Todo El Tiempo Ahí Vamos Ahí Dios Mío Señor De Que Se Paran De Por La Mañana Eso Es Una Lloradera Pero Para Todo En Estos Días Estaba Contando Yo En Una Misa Que Celebré En El Planeta Marte Y Decía A La Gente Casi Ustedes Saben Que Estos Días Estaba Lloviendo Un Poco No En Estos Días No Digo Que Día Porque Si Están Por Aquí Me Dicen Esa Me La Está Tirando A Mí Entonces En Estos Días Usted Se Que Ha Llovido Mucho No Y Amanece Frío Y La Lluvia Y La Bueno Y Entonces Yo Voy Saliendo Entonces En Una Esquina De La Calle De Marte Iba Yo Saliendo Y Entonces Me Consigo Dos Señoras Que Estaban En Cierta Esquina Y Estaban Todas Así Todas Así Todas Todas Esto Casi Que La Mano Le Llegaba Aquí Al Otro Lado De La Costilla Así Todas Así Era Una Cosa Así Y Así Metida Debajo De Una Cosita Así Por Allá En El Planeta Marte Y Así Y Entonces Yo Bajo El Vidrio Hola ¿Cómo Están? ¿Cómo Amanecen? Ay Padre Aquí Que Llovedera No Ay Dios Mío Que Llovedera Padre Yo Le Bueno Pero Eso Ahorita Es Campa Tranquila Ay Si Padre Uy No Ay No Está Uy No Y Padre Ay Que Llovedera No Mucho Mucho Uy Eran Las Siete Y Cuarto De La Mañana Dígame Esa Cara De Esas Señoras A Las Siete Y Cuarto De La Mañana ¿Cómo Será Las Tres De La Tarde ¿Cómo Será Las Tres Ni Para Saludarlas Usted Se Las Imagina Y Esa Vienen A Misa No Están Aquí Por eso Eche El Cuento Pero Seguro Lo Escucha Por La Radio Pero Pero Eso Es Así No Sé Si Me Estoy Explicando Con Ese Ejemplo Que Transmite Uno Por Eso Hermano Escuche Con Esto Termino Por Eso Es Que Uno Se Enferma Por Eso No Le Han De Vivir Por Eso Es Que Uno Le Dan Dolencia En Todos Lados En Todos Lados Le Dan Dolencias Hay gente Que Le Da Dolencia En Todos Lados Hasta El Pelo Le duele Le duele Todo Por Eso Por Eso Porque No Tramitimos Esa Gracia Esa Alegría Que Viene De Dios Como Lo Hizo La Virgen Usted Creen Que La Virgen Cuando Fue A Visitar Isabel ¿Usted Cree Que Fue En Autobús ¿Usted Sabe Cuánto Costaba Ir De Un Pueblo A Otro Pueblo A Y A Pie Y Embarazada Y No Crea Usted Que La Calle Estaba Faltada Ni Tenía Cera Nada De 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 Esa Montaña Para Llegar A Nazaret Y Usted Ve Que Ahí La Virgen Isabel ¿Dónde Está Que Vengo Vuelta Nada Traiga Una Limonada Isabel ¿Usted Ve Que Eso Dice La Palabra Dice Eso Apenas Le Abrió La Puerta Isabel Pase Ay Si Porque Estas Patas Que Ya No Me Dan Mire Como Vienen Hinchadas Ay Dios Mío Señor Ay Como Usted Viera Como Me Toca A mi Caminar Llevo Tantos Días Caminando Ay Pobre De Mi Isabel Eso Dice La Palabra Dice Que Apenas Llegó El Saludo A Isabel El Nino Saltó Así Vendría Esa Mujer Igualito Que Nosotros Igualito Igualitos Igualitos Yo creo Que Mejores Que La Virgen Quedó Claro El Mensaje Si Alguno Quedó Con Duda Pues Bueno Siga Leyendo La Palabra Cuando Llegue A Su Casa Y Reflexión ¿Cuáles Son Las Dos Ideas Uno La Alegría Que Viene De Quién Y La Segunda La Presencia María Tenía La Alegría Que Viene De Dios Y Estaba En Presencia De Dios Usted Y Yo Debemos Permanecer En Esa Alegría Y En Esa Presencia Oramos Un Poquito Para Cerrando El Momento De Oración Que Vamos A orar Padre Vamos A orar Esas Dos Cosas Uno Cómo Está Mi Alegría De Dios No Mi Alegría Echar Chistes No Mi Alegría De Dios Mi Alegría De Salir De Aquí Contagiar A Otros Mi Alegría De Llegar A La Casa E Impregnar A Otros De Lo Que Yo He Recibido ¿Cómo Está Esa Alegría O Llego A La Casa Igualito Igualito Dijo El Papa Tienen Cara De Funeral Todo El Tiempo Andan Con Cara De Funeral Eso Lo Dijo El Papa La Alegría Que Viene De Dios No Se Dejen Robar La Alegría Dice También El Papa La Alegría Que Viene De Dios Vamos A Reflexionar Cómo Está Esa Presencia De Dios En Mi Vida También Estoy Viviendo En La Presencia De Dios Estoy Unido Cada Día Más A Él Ciertamente Yo Voy A Transmitir Lo Que Tengo Nadie Da De Lo Que No Tiene Uno Da Lo Que Vamos A Impregnar Lo Que Vamos A Transmitir Si No Tenemos A Dios Que Vamos A Transmitir No Transmitimos Nada Oremos Ante La Presencia De Jesús Revisemos Estas Dos Preguntas Hermanos Cómo Está Mi Alegría De Dios Dos Estoy Viviendo En La Presencia De Estoy Unido A Él Me Estoy Impregnando De Él Me Estoy Llenando De Él Cómo Está Esto Cómo Está Mi Vida Espiritual Cómo Está Ese Encuentro Con Jesús Cómo Está El Encuentro En Su Palabra Estoy Impregnando A Otros Hermanos Estoy Impregnando A Mi Familia Estoy Impregnando A Mis Amigos Compañeros De Trabajo Lo Estoy Impregnando De Esa Alegría Y De Ese Gozo De Dios Cómo Está Mi Vida Espiritual Con Jesús Ayúdame Señor Cada Día Más Ayúdame Jesús A Mostrar La Alegría Del Evangelio Ayúdame Jesús A Mostrar La Alegría De La Palabra Ayúdame Señor Demostrar La Alegría Que Viene De Ti Ayúdame Jesús Dame Fuerza Levántame Anímame Aunque El Mundo Se Me Venga Encima Ayúdame A Seguir Adelante Eso Es Alegría Hay Algo Que Me Impulsa Hay Algo Que Me Mueve Y Y Es Es Amor Hacia Ti Señor Bendice Mi Vida Señor Bendice Mi Caminar Bendice Lo Que Soy Bendice Mi Vida Cristiana Ayúdame Señor A Tener Salud Espiritual Salud Espiritual En Mi Vida Salud Espiritual En Mi Vida Cristiana Ayúdame Jesús Cada Día Bendice Señor Lléname De Tu Presencia Siempre Señor Reconocemos Que Eres Jesús Que Eres El Señor Un Amor Que Siempre Está A Tu Lado Y Que No Te Exige Nunca Nada Ese Ese Es Es El Amor De Mi Dios Ese Es 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 Amor De Ese Es 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 Amor De Mi Dios Un Amor Que Va De Puerta En Puerta Que Paco Sonrisa Que Te Espera Un Amor Que Siempre Está Espera Sin Importar Sin Importar Quien Eres Y Hasta Cuando Un Amor Que Ríe Cuando Ríe Un Amor Que Su Cuando Su Su Ese Es Es El Amor De Mi Dios Ese Es 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 El Amor De Mi Dios Un Amor Que Va De Puerta En Puerta Que Va Con Sonrisa Él Te Espera Un Amor Un Amor Que Siempre Está Espera Sin Importar Sin Importar Quien Eres Ni Hasta Cuando Él Nos Va A Bendecir Pero Que Esa Bendición No Se Quede Aquí Sino Que Esa Bendición Salga E Impregne También A Otros Contagia A Otros Que Se Note No Que Seamos Otros Ahí No Que Se Note Eso Y Que Contagiemos A Los Demás De La Gracia De Dios Amén Vamos A pedirle Al Señor Que Nos Bendiga Un amor Que Vive En El Silencio Un Amor Tan Suave Como El Viento Ese Es El Amor De Mi Dios Ese Es El Amor De Mi Dios Un Amor Que Va De Puerta En Puerta Que Va Con Sonrisa Él Te Espera Un Amor Que Sie Sie Está Esperando Sin Importar Quién Eres Ni Hasta Cuándo Un Amor A ver Todos Un Amor Que Va De Puerta En Puerta Amén Amén Amén